Vamos a hablar del TDAH. Esta vez le da bastante peso a las teorías, pero bueno, sí que se habla de que es fuente de polémicas, que significa que hay mucho debate sobre si está sobrediagnosticado o no. En los centros de salud mental de la Guardia de Navarra, pues yo creo que podríamos estar más o menos dos tercios de las derivaciones de los niños son, por supuesto, el TDAH. Me refiero ya a atención especializada. Entonces, ¿hasta qué punto está sobredimensionado o no? Entonces, bueno, historia se habla de que antes se llamó disfunción general mínima y en el DSM-IV-TR hablaba de tres subtipos, inatento, imperactivo, impulsivo y combinado. Y al DSM-IV le llama así trastorno de especial atención hiperactividad, entonces luego te permite dar por las características cuál predomina más, si uno u otro. Bueno, fijaros que lo coloca dentro de trastornos de neurodesarrollo, o sea, inicio precoz, asociado a la TDAH es el desarrollo evolutivo normal relacionado con disfunciones en ámbitos personal, social, académico o laboral. Es decir, inicio temprano, entonces, eso por ejemplo lo puedes diferenciar de si ha habido un tema emocional, ¿no? En el sentido de que pueda haber una, ¿cómo diríamos? Un tema emocional en el sentido de que haya, pues, una situación negativa en casa, ¿no? Pasado a la TDAH es el desarrollo evolutivo normal, o sea, que ahí no es un desarrollo de repente y un cambio, sino que ya desde etapas iniciales seré. ¿Bien? Simitool DSM-5-CIE-11. Pues, fijaros, el núcleo sintomático es un patrón persistente de inatención, o sea, que la atención se puede ver en calidad, es decir, tiene la información delante y no se entera, o en no mantener el poco de atención y cambiarlo con frecuencia el poco de atención, ¿verdad? Y luego, hiperactividad e impulsividad. Hiperactividad en el sentido de cierto descontrol, o sea, no es que haga muchas cosas, sino que no las hace de manera, muchas, pero no están ordenadas. Impulsividad, actuar de manera irreflexiva, o sea, en comparación a lo que puede ser la situación en la que tiene que actuar, lo que sería más adecuado. Y es más propio de la edad. Fijaros que lo tenéis en el tabla de crisis 1. Entonces, hiperactividad en la atención habla de difíciles en la calidad o mantenimiento de atención, o sea, que igual tiene la información delante, sería calidad, y no se da cuenta, por ejemplo, de saber si encuentra siete diferencias, no encuentra ni una. Y por otro lado, el mantenimiento es que cambia, es que cambia mucho el foco de atención. Entonces, y hay dificultades en gestión y organización, claro, todo lo que como consecuencia trae el defecto de ascensión. Y luego, hiperactividad e impulsividad, dice, en conductas motoras. Es decir, no es tanto que el niño sea movido, sino que ya es una manera ya, más para decirlo así, descontrolado. Y no es que sea, pues que le gusta mucho jugar, correr, si hay niños movidos, pero no significa que tengan un patrón de hiperactividad, porque en teoría está creándoles problemas. Es un poco la diferencia. Entonces, fijaros, hiperactividad con conductas excesivas, disfuncionales o inapropiadas, en razón a la demanda de la situación de la gente que le gusta mucho correr, jugar y encaja en el sitio. Pero no, aquí es no parar de modificar esto cuando, por ejemplo, está en clase. Impulsividad con conductas irreflexivas, por ejemplo, se salta al turno, coge, no termina de que no termine de explicar algo y hace algo, le coge a alguien algo, interviene sin que el otro. Y antes de los 12 años, fijaros, en el libro se habla de en atención, falla en prestar la atención a detalles o por descuido, se cometen errores en las tareas escolares. Disfunciones para mantener la atención en tareas o actividades recreativas. Con frecuencia aparece no escuchar cuando se le habla directamente. No se le da las instrucciones y no termina las tareas escolares. Tiene dificultad para realizar tareas y actividades, por ejemplo, gestionar tareas. Y con frecuencia evita el gusto o se muestra o con tristeza de iniciar tareas que requieran un esfuerzo mental sostenido, o sea, que suponga mantenerse en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y de impulsividad, o sea, juguetea con las manos o con los pies o se levanta en el asiento, se levanta en situaciones que se quede sentado, corretea o trepa en situaciones en las que no está apropiado, es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en actividades recreativas, asiento como que tiene un motor, ¿no? Con frecuencia o excesivamente, yo me acuerdo, el hijo de un conocido que su abuelo le llamaba el terremoto, que luego fue diagnosticado de hiperactividad. Interrumpe o se inmiscuye con otros, es decir, de manera impulsiva no le lee la situación e interrumpe. Interrumpe juegos, interrumpe conversaciones, ¿eh? No espera su turno. Entonces, es un poco patrón de hiperactividad, patrón de impulsividad, patrón de déficit de atención. Tanto en calidad como en mantener, y sobre todo, la hiperactividad, no es que estamos en la patio del colegio y hay un balón no para aquí tomar, un chaval no ha oído, pero estamos en clase, no sé si la clase esta venga a levantar, esta venga a moverse, eso sería hiperactividad. Antes de los 12 años, y dentro de menos 6 meses, ¿por qué? Imaginaros que tengo un chaval que le cambio de colegio. Entonces, en este colegio nuevo, el nivel de asotro está descentrado y está nervioso. Tiene que ser 6 meses, y además tiene que ser en varias situaciones, porque lo que decía antes de la polémica es que ha sido muy frecuente que los padres digan a, sí, mi hijo es hiperactivo. Y entonces, bueno, si en casa no para quieto, en clase, ¿qué tal la veis? En clase está quieto. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en casa tenemos unas broncas de mucho cuidado y lo que está es nervioso. Pero en clase está, que no para quieto, pero fuera, ¿no? A lo que se refiere. Varios síntomas en dos o más contextos. Disminuir el error diagnóstico, que los problemas sean en un contexto que ya se esgoce evaluador. Tú vas a padres y le dices, oiga, ¿cuántos de sus hijos les crean problemas? Muchos. ¿Cuántos de sus hijos se mueven? Bastantes. Oiga, pero ¿cuántos de sus hijos se mueven en varios ambientes distintos y llevan así más de 6 meses? Cambia la cosa. Y por otro lado, sí que ha habido como bastante debate de, mi hijo no ha venido en el colegio, si le da metilfenidato parece que arregle más. Entonces, en algunos casos, el metilfenidato es un estimulante. Si es cierto que hay una hiperactividad, en otros es el problema, por otro lado, pues igual tiene falta de conocimiento, falta de hábito de estudio. Y el metilfenidato, si no hay una hiperactividad, lo único que va a hacer es que esté más concentrado, pero no está siendo necesitado por ninguna hiperactividad. En ese sentido, antes, el hombre que tu hijo tiene una hiperactividad, no apetece, viene otra vez a que, joder, ves, ya la debió. Y hay algo que justifica el entorno emocional, vamos a avanzar. Por eso lo de que sea tan... Pero está bien eso, que sean varios contextos. Lo que suele hacer es que tanto el orientador escolar como el pediatra rellenen unos formularios de síntomas, ¿no? Que pasen escalas, de tal manera que haya concordancia. O sea, si es en un sitio, sí, en el otro, no. Y luego al chaval hay que verlo. O sea, si trabajáis con un chaval con sospecha de hiperactividad, hay que verlo. O sea, hay que jugar con él. Joder, porque igual tiene algún chaval así. Y yo, no, es que ahora no, pero joder, en casa. Pues igual, ¿qué problema tiene en casa ustedes, no? En cambio, cuando veis a otros que quieres jugar, no te mueven todo, te mueven todo. Y desde aquí hay esto que no para. Por eso puede cambiar en función de contextos y de tareas. Por otro lado, ¿qué quiere decir esto? Pues que dentro de una hiperactividad habrá síntomas que actúen de manera similar en distintas situaciones, pero otros se cambian, aunque sean de hiperactividad. En algunos otros puede estar más a gusto. Es decir, no, es que a este lo que le gusta es entrenar al fútbol. Hoy no para. Pues bien, pues fantástico. Claro, me acuerdo un chaval todo el día castigando al cole y que hace dos deportes, fútbol y natación. Y no para quieto. Y están los deportes, feliz, todo el día entrenando. Bueno, entonces no es exactamente la misma conducta, pero los dos son síntomas de hiperactividad. También puede variar a lo largo del ciclo vital de correr, que también hay hiperactividad en adultos. Y que trae consecuencias disfuncionales. Es decir, que realmente está habiendo dificultades en las relaciones con los compañeros. Imaginaros un chaval impulsivo que se salta al turno. O que se salta al normal. Coge, hay un pastel para todos. No esperas un turno, se lo coge. O están jugando por turnos, se salta al turno. Este tío. O interrumpen la conversación de los compañeros, ¿no? O el tema también de... Pues que no para quieto, coño. Al final, castigado, fuera. ¿Vale? Bueno. ¿Qué posibilidad es en mayor probabilidad de mayor, de más o mejor rendimiento escolar? Trastornos de conducta. Es muy frecuente hay trastornos de conducta y hiperactividad. Por eso a veces, chavales con trastornos de conducta, les dicen, no será, por si acaso, una hiperactividad. Y en adultos, lo que se suele decir es que hay personas que están generalmente muy activas. Menos rendimiento, menos logros laborales, conflictos interpersonales y consumo de sustancias. Fijaros que a veces se habla de que hay personas que dicen, no, fijaos, ¿usted por qué toma estimulantes? No, yo es que tengo una hiperactividad sin tratar mi estado medicante. Bueno, quizá el problema de la hiperactividad en relación al funcionamiento social, por un lado, es que frena aprendizajes a no fijar la atención de conocimientos y también de funcionamiento social. Y, por otro lado, de autocontrol de la conducta con esa impulsividad. Y entonces eso hace que su funcionamiento social sea peor, haya más rechazo y aparezcan con más facilidad problemas de conducta. Entonces, es muy frecuente, chavales con hiperactividad, que tengas problemas de conducta. Peor rendimiento escolar y eso, a nivel de adultos, menos logros laborales, conflictos interpersonales, consumo de sustancias. Al final, de manera impulsiva, pruebo. Intento resolver los problemas que tengo con la... Pues, mira, al final, en lugar de entender que, mira, esos problemas hay que tener, primero, paciencia. Segundo, entender lo que quieren los demás. Como soy tan impulsivo, me meto en problemas que al final se enfadan con ellos, pues yo me enfado con ellos y se crean problemas de conducta más serios. Me acuerdo que había un americano que era, yo creo en los años 90, que era campeón olímpico de decathlon. O sea, que son 10 deportes y este contaba como de chaval, tenía problemas de conducta y como, o sea, no podía parar quieto y como, ¿no? Y Pablo Motos, el de Ormeguero, le siempre hablaba que de niño era hiperactivo, que no podía parar quieto y que no tuvo problemas de delincuencia, pero la gente es un torno, sí. O sea, que tuvo problemas de conducta. Bueno, se puede dar, antes de los 12 años, a la par que un trastorno orientado al desarrollo y luego se puede ver, o sea, lo que os acordáis que decíamos, que el SM5 tiene partes de, explicar gravedad, leve moderada y grave. Y su tipo de presentaciones, su tipo son el SM4TR, que es combinadas, o sea, que hay síntomas de atención, de problemas de atención y de hiperactividad e impulsividad, predominio de falta de atención o predominio de hiperactividad e impulsividad. Hay niños, los inatentos, se suele hablar específicos como, como si fuera un patrón distinto, en cierto modo, como igual gente, o sea, que es que la atención la tienen muy pobre. Y te le dices, bueno, pero no estás viendo lo que está en la pizarra, o ahora qué dices, o no estás viendo estas siete diferencias entre estos dos juegos, o ahora qué dices. Bueno. En adolescentes, mínimo cinco, y adultos, mínimo cinco síntomas. Otros síntomas frecuentes, el caso del desarrollo, baja tolerancia a la frustración. Hay aprendizajes en las normas sociales, como os decía antes, y también hay aprendizajes de control emocional. En los problemas de atención, dificultan los aprendizajes y ello favorece que haya problemas de atención emocional. La habilidad de estado de ánimo e irritabilidad. O sea, que fijaros, componentes de un cuadro de astorno de conducta. Dice, los datos de prevalencia son oscilados. La edad escolar, del 3 al 5%, según la APA. Puede haber discrepancias según criterios, según área geográfica. Y en España un 6,8% en menores de 18 años. Y ahora que es un diagnóstico frecuente. Entonces, hay bastante debate si se estaba sobrediagnosticando. Y entonces, los autores son en la línea de, ojo, cuidado con esto, que igual no se estaba sobrediagnosticando. Aquí, por ejemplo, ha habido sesiones de debate entre psiquiatras y psicólogos. O sea, con la visión de que hay más de lo que se trata, psicólogos que se están medicalizando, o sea, tratando con estimulantes, o sea, el metilfenidato, a chavales que igual no tienen un trastorno de hiperactividad. Los niños suelen presentar más problemas de conducta, en general, más frecuente combinada. Luego inatenta y luego el tipo impulsivo y práctico. Si tenemos un niño interactivo aquí, estaría ahora, pues, correteando por aquí, jugando. Y subiría aquí, cogería la pieza, estaría aquí sentado, me daría algo, volvería. Ahora, el problema es que aquí lo aguantaríamos bien, pero en clase, coge tú, fuera. O se ponte que, ahí va, que tienes un estuche muy bonito, a ver, te lo cojo, ahí va, se me ha caído entrar al suelo. Bueno, pues, ¿quién quiere? Yo, yo. Se lo coge. Hay gente impulsiva, que entonces eso sí que les lleva a, 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 bueno, pues voy a intentar, ¿no? No llegar a, ¿verdad? Pero se refiere que actúan de manera irreflexiva. Entonces, no es manera, cuando uno está maníaco, que gasta un montón, sino que igual toma decisiones sin pensar. Luego dices, joder, se decían que igual mandan a la porra a la gente sin pensar, o dicen lo primero, o hacen cosas sin pensar, ¿no? Opiniones que, sobre si hay sobre diagnóstico, los doctores dicen que antes había infradiagnóstico. Curso dice, enseñanza primaria, más evidente en atención. En adolescencia, algunas personas, comportamientos antisociales. En adolescencia y adultos, disminuye la hiperactividad, pero puede mantener la impulsividad y los problemas de atención. O sea, que es lo que más parece que el problema de atención. O sea, pero ¿ves al chaval? Pero espera, que estamos aquí, ¿cómo no? ¿Verdad? Y la comorbilidad. El trastorno negativista desafiante es uno dentro de los trastornos de conducta de los niños. Uno donde, sobre todo, no prohíbe tanto la violencia, pero sí el no aceptar las normas, no colaborar. Da la regulación del ánimo también, que hay alteraciones del ánimo y además que haya instabilidad, ¿no? Y trastorno específico del aprendizaje, pues igual es en la lectura, en la escritura, que haya fallos, o sea, áreas concretas. O sea, tú no fijas bien la atención, entonces, y no te paras a reflexionar, aprendes menos. Que habría psicodiferencial con normalidad, el aburrimiento por el ambiente poco estimulante. O sea, es que entre lo teníamos antes tres horas, una silla, pues se aburre. Niños, hay niños que son activos, son movidos, no significa que tenga la mejor actividad. Lo que pasa es que a nada que, por un lado, haya problemas de estudios, pues no tendrá. Yo, por ejemplo, niña, era muy, vamos, muy movido. Y en el sentido de que siempre me ha gustado estar haciendo cosas, las hacía ordenadamente con un objetivo. Y sigo así, en el sentido de que me gusta, pues, trabajar y hacer cosas. Pero bueno, que es lo distinto, que eso sea un problema de una situación donde es desesperable que estés quieto. En mi caso ya veis que estoy aquí toda la hora como un clavo. Tienes que estar quieto. Síntomas transitorios, sobre todo a nivel de problemas emocionales. ¿Qué ha pasado? Se han separado a los padres. ¿Y cómo está el querido? Bien, no para quieto, pero está bien. Y síntomas que no interfieren con el funcionamiento del sujeto. O sea, yo tengo la impresión de que hay gente que es movida y hay gente que es parada. Y desde críos, pues, el temperamento y dijo, ¿este qué tal? Bueno, está todo el día ahí. Y este, ¡buah! No paraba de correr. Pero cuando le decíamos sentarse, se sentaba. A decir, no, cuando le decíamos sentarse, no seguía de manera, todo el rato correteando, no comía. Y trastorno posicionista es así, es lo que decíamos. Es un trastorno de conducta. No entender las instrucciones. Un episodio psicótico que, por ejemplo, la persona esté con sensación de que le quieren hacer daño, le quieren matar. Lo que dice es correteando. Trastornos de ánimo, trastornos de ansiedad. Si uno está muy nervioso, también puede estar más movido. Y luego, trastornos de personalidad, en el sentido de que haya unos niveles, por ejemplo, emocionales de ansiedad y de impulsividad muy elevados. Por ejemplo, unos rasgos límites de personalidad. Entonces, pues cogen a 180 por la carácter, un descontorno que hacen, que sería propio de un trastorno límite de personalidad. ¿Qué son características transdiagnósticas? Pues quieren decir que hay características que aparecen en distintos diagnósticos. Y luego, esto es que me he hecho una herida de la alergia médica. Funciones ejecutivas, recordar, son las que en general se asocian al lúmulo frontal y tienen más o menos la papel de resolver problemas. Entonces, el tema, por ejemplo, está en que, y de memoria episodica, dice, se dan en diferentes trastornos. Trastornos de conducta autista, TDAH, psicosis, con variables, o sea, son variables transdiagnósticas. Ya vimos también al principio en la versión 3 que se hablaba de transdiagnosis en el sentido de que hubiera distintas o factores comunes que también podrían favorecer la presencia de tratamientos comunes. Como, por ejemplo, el tratamiento de Barlow para trastornos emocionales. Va idea y encuentra tres subtipos y funciones ejecutivas transdiagnósticas. Ven que pueden ser útiles para el tratamiento. Luego, decir de autorregulación emocional, dice, pueden ser específicos de un trastorno, pero también servir para descripción transdiagnóstica. Es decir, todo el tema de reacciones emocionales intensas, de impulsividad, y aparte de haber aspectos de autorregulación emocional que sean comunes, hay también específicos de cada diagnóstico. La impulsividad también lo entienden como otra diagnóstica. Pueden aparecer en varios. Decíamos, el trastorno límite de personalidad tiene un componente importante de impulsividad. Pero, todos los trastornos externalizados, se refiere a que yo mi conducta la muestro externo. O sea, me refiero frente a darle mucho a la cabeza, ¿entendéis? O quiero decir, sería más internalizado que una depresión, estoy acabado, un estar nervioso, que mal va todo. Un trastorno externalizado es que se muestra más a nivel de conducta. Y entonces, puede ser una persona que bebe muchísimo, o una persona que tiene un control muy mínimo de esos incluso, ¿sabes? A eso se refiere. Y también, limitaciones en la toma de decisiones, que haya limitaciones en varios trastornos. Todo esto, se entiende que forma parte de las funciones ejecutivas y puede ser transdiagnóstico. Luego, las teorías son complementarias a la vulnerabilidad neurobiológica que interactúa entre sí y entra en combinación con factores ambientales. Es decir, si fuera solo ambiental, no sería un TDAH, sería un problema emocional, un problema educativo. Entonces, esta lección le da bastante a las teorías. Vamos a ir un poquito, dice, genética, epigenética, estructuras cerebrales y subgenética funcional. Y productos cognitivos para verle funciones ejecutivas y conducción social. El biologicista sería, dice, hay varios antecedentes, la heredabilidad, trama perinatal y concurrente, sustratos veloz de síntomas cognitivo-conductuales. ¿Qué quiere decir esto? Antecedentes, pues que puede haber una base biológica previo al diagnóstico, concurrentes cuando, por ejemplo, la persona tiene una conducta hiperactiva o un problema de atención, ¿qué está sucediendo en su cerebro? ¿Cómo van los neurotransmisores de su cerebro? A eso se refiere. Factores genéticos, entonces, hay alteración en varios genes, en origen y desarrollo, y el 76% de la varianza, factores de heredabilidad. Factores epigenéticos se refiere a factores ambientales que pueden activar o silenciar información del código genético, o sea, que influyen en los genes. Entonces, puede haber afectación en genes de RD4, P300 y otros. Factores relacionados epigenéticamente en desarrollo de CDH de factores, por ejemplo, problemas en el embarazo, en el parto, en las etapas del deber y otros factores. Y, factores de riesgo de la madre, en problemas de gestación y en parto, que haya problemas en la madre. Consumo de tóxicos y vencida de acepinas en la madre que está embarazada. Prematuridad, o sea, que hay un parto bastante antes de la término. Y traumatismos, ¿no? Y, por otro lado, que hay factores que pueden influir en la evolución. O sea, cómo esos genes, o sea, la persona haya nacido, cómo se va desarrollando y que influyen esos genes. Por ejemplo, autos educativas, alimentación, etcétera. Y neuroanatómicos, claro, es que va a hablar mucho del lóbulo frontal. Entonces dice, habría alteraciones cerebrales estructurales, es decir, si hay el cerebro que está fallando y funcionales. Entonces dice, frontos teatales, tiempos parietales y cerebelosos. O sea, lóbulo frontal, ganglios basales. Dice, estudios de volumen apoyan alteraciones frontos teatales. Muestran reducción del volumen y mejoras con la medicación estimulante. Dice, en la megaanálisis, estudio de neuroimagen, reducción en estructuras subcorticales, amígdala e hipocampo. Dice, menor actividad cortical en áreas frontales y menor sincronía entre las redes neuronales en el TDAH. Entonces, estando en el lóbulo frontal y también está hablando de los ángeles basales. Lo otro habla de, en el TDAH, entonces hay una red orientada de tareas, se activa ante tareas exigentes y otra por defecto en estados de ensoñación y de evagación. Es decir, que hay, cuando hay una tarea, nuestro cerebro se activa y cuando estamos ya muy, 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 o sea, cuando en cambio estamos descansando, esto va dirigido a la ensoña, o sea, a que estemos más relajados. Lo que voy a decir es que, normalmente esto se alterna, cuando uno está activo, el otro no. Lo que voy a decir es que en el TDAH eso no es así y que en lugar de, cuando precisamente tendríamos que estar más relajados, también hay una parte de activación. ¿Vale? Dice, encuentra anomalidades funcionales TDAH y en relación entre ellas, síntomas del TDAH y estructuras cerebrales, anormalidades en indivisión motor en atención, anormalidades en anticipación de recompensas y en manejo cognitivo de tiempo. Sin todo, ¿verdad? Factores neuroanatómicos. Pasamos un poco a las... Neroquímica. Siempre se ha hablado de los neurotransmisores que pueden hacer un papel como de acelerar zonas del cerebro o acelerarlas en el sentido de que funcionen más. Y aquí está hablando de las catecolaminas. No está la dopamina, la noradrenalina. Tiene que hablar de la serotonina. Entonces, dice, relacionadas con síntomas nucleares, afectan las funciones ejecutivas en atención, inhibición, estimulación relevantes y planificar respuesta emocional. Entonces, sobre la dopamina, hablan de déficits en algunas zonas donde precisamente tiene papel clave. Y lo mismo, si quiere estudiar con la otra catecolamina, que es la noradrenalina, y lo mismo también se ve si la serotonina... Es decir, lo que está queriendo decir que en áreas que tienen que ver con el funcionamiento que vemos en el mío hiperactivo, puede haber problemas con el nivel de neurotransmisores. Lo que más se ha estudiado es la dopamina y, por otro lado, también se habla de la noradrenalina y cierto menudo serotonina. Entonces, sí que una de las cosas que choca es el trato, el trabajo o el tratamiento de los problemas de hiperactividad con estimulantes, con la metilfenidato, que realmente... A veces lo que se habla de esta teoría es que lo que se está buscando es precisamente conseguir un nivel suficiente de estimulación a base de moverse. ¿Vale? Las conectivas y las funciones ejecutivas. Barclay es un actor clave en la hiperactividad. Entonces, dice, modelos de déficit único dice, déficit de inhibición de respuesta conductual extintora en el TDAH que se ha afectado a otras cuatro funciones ejecutivas vinculadas a impulsividad y hiperactividad. Entonces, déficit en las funciones ejecutivas para Barclay es uno, para Rapport es uno. Mientras que cuando se habla de déficit múltiple se dice que integran variables cognitivas y emocionales, entre ellos el modelo de Brown que proviene un modelo de seis funciones ejecutivas actuando en conjunto. Para funcionar bien tiene que ir de manera armoniosa a las seis. O sea que funciones ejecutivas hay quien habla de una que falla, Barclay, otra que falla, Rapport y hay quien habla de más funciones ejecutivas que están integradas y que esa integración no está funcionando bien. Se facilita la comprensión de comorbilidades entre ellos modelo de comorbilidad CDH y dislesia. Y luego relativos a la cognición social ahora que anteriormente vamos a ver en la próxima lección en relación al autismo o sea al trastorno ejecutivo de desarrollo donde hasta qué punto yo entiendo cómo ven los demás la situación qué necesidades tiene está fallando. Es decir entiendo mal veo mal la situación y por otro lado mi conducta a partir de ahí también funciona mal. Es decir lo que se llama anteriormente que lo demora la semana que viene más despacio pero se refiere a eso aunque hay una sí que no me acordaba del micrófono que no me acordaba del micrófono sí o sea que el lo que viene a decir es que yo cuando actúe de manera impulsiva me salto el funcionamiento adecuado en la situación me salto las necesidades de los demás entonces hay limitaciones a la de entender ese funcionamiento ¿vale? Muy bien bueno vamos a estudiar un caso un imperativo que fracasa en la escuela dice Kevin es un alegre alumno del tercer curso de nueve años de edad que llega a una clínica ambulatoria después que el profesor de la escuela privada a la que asiste llamara en varias ocasiones atención a su madre por el mal comportamiento de su hijo inicialmente hace trastornos de conduta su profesor lo describe como un jovencito agradable y simpático que obedecía siempre que se le indicaba pero que perturbaba constantemente la clase con sus travesuras siendo capaz de tolerarla durante mucho tiempo o sea estar quieto y atento durante una hora no podía el profesor comentaba que el niño actuaba de manera melodramática que hacía ruidos subvocálicos que respondía sin tino sin haber levantado la mano y que siempre trataba de ser el primero cuando el profesor hacía una pregunta aunque normalmente no sabía la respuesta de manera impulsiva contestaba podemos pensar igual es que está intentando sobre el centro de atención seguimos viendo el profesor debía recordarle constantemente que se sentaran en su sitio en el recreo que viniera un torbellino de energía ahí lo que pasa es un sitio adecuado pero no paraba quieto aunque solía subsistar carcajadas de sus compañeros de clase por sus travesuras y comportamientos atrevidos al parecer eran pocos los compañeros que lo soportaran a causa de su tendencia a perturbar los juegos y a inventar sus propias reglas en el recreo se les solía escoger en el último lugar para los juegos en juegos como el béisbol no se podía confiar en él para nada cuando estaba lejos del entrenador porque se distraía a menudo con la estrellar del cielo o con las piedras que le es decir no para quieto y ahora son deberes de atención que están limitando que las relaciones sociales quieran jugar con él y que el juego se funcione aunque bien parecía muy brillante raras veces llegaba a acabar sus deberes de clase fijaros interrumpía cuando hemos hablado de la atención interrumpía las tareas sin terminarlas o sea que no es que era un problema de falta de capacidad o falta de conocimiento sino que no podía parar quieto hemos visto y mantener la atención hemos visto que actuaba de manera impulsiva y por otro lado que no paraba quieto en clase y en el patio en clase sería más notorio porque hay que estar más quieto en el patio pues haría gracia pero tampoco podía parar quieto claros hiperactividad impulsividad y problemas de la atención en el sentido de que no puede la tarea y se ha quedado no terminar se distrae ¿vale? joder en consecuencia se le entregaban ejercicios para hacer en casa pero casi nunca los devolvía cuando la madre de Incaim fue formada de esto en una reunión con el profesor quedó muy sorprendida porque ella pasaba mucho tiempo ayudando a Kevin para que acabaran sus deberes de hecho los deberes diarios se habían convertido en un trabajo horroroso en términos donde el cual se debía recordar constantemente al niño que dejara de correr hacia la sala de estar para ver que daban por televisión o que dejara de interrumpir las conversaciones de las personas que le rodeaban y nueve años la madre se daba cuenta de que siempre olvidaba llevarse sus cosas al colegio y que solía dejarse papeles arrugados en su mochila ¿no? vale dice durante la entrevista en la clínica la madre de Kevin la describe como el niño más dulce que se puede imaginar con una sombra y un estilo desproporcionado que puede ser atractivo por otra parte ella admite que es todo un chico y que un verdadero carácter el maestro dijo a la madre que el chico es inmaduro y que debería quedarse otro año en párvulos antes de pasar a primaria al principio parecía que le gustaba la escuela pero en segundo comenzó a quejarse de los profesores diciendo que eran desgraciables incluso y que siempre se metían con él en casa estaba trajinando sin parar dejando normalmente un rastro de juguetes a su paso mientras iba corriendo por toda la casa buscando lo que hacer una cosa es que tú digas mira yo me he apuntado a la UNED a trabajar pero es que y a deporte y hago todo no paro en todo el día quieto no paro quieto en todo el día pero lo que hago lo hago con orden y respondo entonces soy una persona movida que todas cosas juega pero ¿entendéis? más desordenado ¿eh? nunca quería jugar a los juegos tranquilos que sus hermanas adoraban como los puzzles o los juegos de mesa iba a toda velocidad hasta la medianoche cuando de repente se le acababa la cuerda en palabra de su madre como un motor cuando se le acaba el combustible se van a decir que ya saben que tiene un motor ¿no? y cuando se agota pues ahí va se no le va a la cámara joder vamos para la cámara qué rabia qué rabia es que eso es alguien que ha dado la clase antes que yo que la desconfigura para no verse agua en la mar vaya pues ya lo siento ahora me doy cuenta de que no hay imagen bueno a diferencia de las descripciones vividas de su conducta hiperactiva cuando se observa Kevin en la sala de espera en su primera visita se le ve jugando tranquilamente en el suelo con unos pequeños robots simbólicos transformadores que ha traído consigo se ve tranquilamente con el examinador y sin quejarse y se le ilumina los ojos cuando se le dice que podrá jugar con el ordenador tras el examen se observa que el niño está sano parece bien educado y se manifiesta en buen estado físico salga por varios arañazos y magulladuras y algunas heridas ya cicatrizadas en el cuero que ha habido en el antebrazo hay una fractura de Múnica a los tres años debido a una caída desde una pared alta que ya ves que de manera impulsiva no puede parar que además no mide y se cae pues haber sido un bebé simpático y cariñoso que le gustaba que le abrazaran pronto su madre se percató de que al tenerlo en brazos trataba de girarse para ver lo que estaba ocurriendo si había cualquier movimiento o actividad a su alrededor siempre se despertaba temprano y cuando tenía dos niños dos años se levantaba por la mañana de su cama para explorar la casa su madre admitía haberse preocupado por algunos problemas con los que les encontró para poder controlarlo sobre todo porque parecía incapaz de aprender a dejar toda actividad peligrosa o derrultiva el padre reañaba a la madre diciendo que Kevin era solo un niño que él también había sido así de pequeño la madre se echó a llorar cuando se le sugirió que quizá gastaba muchas energías para educar a Kevin descubrió el padre niño que no ocurrió la primera visita como un director de ventas moderadamente prosperó de una firma de la distancia médica suele ausentarse por ejes de negocios y cuando trabajaba en la ciudad no llegaba a casa hasta las 7 de la tarde él decía que era un hombre tranquilo y algo desorganizado pero sin embargo tenía cierto éxito por su impulso y energía llegó a afirmar que podría haber tenido más esto incluso se hubiera tolerado el trabajo de la oficina su padre no podía parar que todo eso estaba desesperado por conservar su taronario de cheques y tendría a posponer cualquier cosa que requiriera papeles había acabado la escuela superior y con frecuencia se le consideraba un alumno cuyo nivel de rendimiento estaba por debajo de lo que podría esperar eso es el padre y solía quejarse os leo de desorden de la casa diciendo que si ella fuera más firme con Kevin todo andaría mejor aunque su padre disfrutaba de los juegos a ir libre con Kevin normalmente acababa retándole y no solía supertar sus travesuras fijaros entonces en el tema de hiperactividad tipo combinado tiene problemas de atención en el sentido de que se distrae con facilidad no termina las tareas temas de hiperactividad no para quieto ni en el aula ni en casa formas de impulsividad no mide sube se rompe el brazo interrumpe a los otros el juego y acaba teniendo problemas y luego fijaros que su padre también muestra rasgos esto no es A o B o eres parado o eres hiperactivo sino que este padre ya muestra también rasgos de hiperactividad lo que pasa es que él se ha adaptado y lleva un trabajo donde funciona bastante en el sentido de que viaja mucho se mueve mucho ahora fijaros que la irritabilidad la impulsividad del padre que nada que el otro se mueve no lo puede tolerar entonces el grado de limitación en el padre es menor que el que está teniendo ahora Kevin o sea está teniendo más problemas ahora en clase que antes ¿vale? entonces el ¿cómo diríamos? es primero un trastorno neurodesarrollo otra cosa distinta es que yo tengo un problema emocional y no pare quieto cuando uno tiene exámenes hay gente que no puedo dormir estoy bien que a moverme me como todas las galletas del mundo las galletas están muy ricas pero bueno aparte de eso o sino que esto ya es de neurodesarrollo más de 6 meses y antes de los 12 años y además se está traiendo limitaciones porque hay chavales que son movidos pero lo que hacen es ordenado bien planificado y funciona en este caso ya ves que se corre por la clase que tampoco la verdad es que digas no, no es que tengo chavales que se han apuntado al colegio fútbol baloncesto y los domingos al monte qué tal va de notas muy bien pero le gusta uno otro 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 el distinto ¿entendéis? a decir que pues que el revesor no hay manera de que lo siente y además se interrumpe y estás hablando de algo te reivindas un mosquito y ya se pone impulsivamente sin pensar si era importante o no del mosquito o la vez en clase así ¿no? ¿entendéis? o sea calidad de atención se refiere a delante quieto no se intera y cambiar el foco de atención es entonces una de las cosas que se las teorías por las cuales se justifica el utilizar metilgenidato es por el tema de que puede haber una búsqueda de estimulación en la hidractividad ¿qué significa esto? pues que hay una ¿entendéis? si estoy venga a cambiar el foco hacia información nueva y por otro lo muevo mucho buscando información nueva que consiga que mi cerebro tenga un nivel de estimulación adecuado entonces de base hay una hipoactivación la contrarresto buscando información nueva o bien porque enseguida se extingue el efecto y entonces el dar metilgenidato a un chaval que es inactivo lo que tiene es que favorece precisamente que el nivel de activación del cerebro en posicia adecuado y no tenga entonces que moverse tanto para conseguir estimulación tanto cambiando el foco de atención como moviéndose la física ¿eh? ¿vale? entonces es un libro este muy bueno el capítulo sí que tiene una parte como de autor ¿no? o sea que los autores plantean que ojo que sí que hay un debate pero que igual puede ser que haya demasiada gente diagnosticada pero también puede ser en desigualdad demasiada poca agencia diagnosticada ¿vale? entonces uno de los temas recordar con la operatividad es la presencia de trastornos de conducta es frecuente ¿eh? ¿por qué? porque un chaval que no para aquí porque además no aprende y además no aprende autocontrol de cómo funcionan en situaciones sociales lo normal es que tenga mucho rechazo y normal que eso acabe en trastornos de conducta ¿eh? en gran parte de los chavales entonces a veces os van a plantear bueno este es un trastorno de su conducta o es una hiperactividad es decir cuando tú tienes un chaval que no está bien en casa que en el colegio está yendo mal sin tener hiperactividad y plantea en clase este ¿qué le pasa? o por otro lado imaginaros que hay un tema de la como diríamos los padres vengan a reñir en casa el padre bebe por ejemplo entonces claro ¿por dónde sale esto? pues igual sale por un problema de ansiedad que lleva unido el movimiento ¿vale? y un segundo bloque que hay chavales con únicamente problema de atención que hay chavales que les cuesta dejar la atención hay chavales que tienen una atención pobre pobre de a veces te encuentras 20 diferencias ahí sería como un problema de atención puro y luego hay gente con un CI justico que a veces el darles anfetaminas favorece el que no rinda entonces también hay a veces ¿verdad? eso como diagnóstico diferencial es importante tenerlo en cuenta y saber que eso igual puede haber ¿no? un coño aquí está medicara o estar habiendo problemas que son otro tipo bueno por eso por el tema de fuentes polémicas antes se llamó disfunción general mínima y en el SM4TR recordar hay tres subtipos se alinean o sea SM4TR te colocan recordar tiene que tener tantos de tantos en el SM5 son 6D y aquí puede haber predominio de inatento predominio de de invulsividad hiperactividad o combinado según el número de criterios que cumpla de cada uno de ellos el SM4TR en el DSM5 se llama trastornos de radiocupción y hiperactividad clasificación del diagnóstico dice dentro de categoría de trastornos del neurodesarrollo recordar trastornos de neurodesarrollo no significa una lesión cerebral ¿vale? sino que el desarrollo está teniendo dificultades inicio precoz asociado al éxito en desarrollo evolutivo normal con disfunciones sin hábitos personal y laboral ¿vale? bueno el núcleo sintomático patrón persistente de inatención e hiperactividad e impulsividad más frecuente e intenso que lo propio de la tabla de la edad entonces en el DSM5 los criterios recogidos son un poco distintos en la que el DSM4TR fijaros con frecuencia falta en prestar problemas de atención la de atención a detalles o por descuidos pueden tener errores en las tareas escolares tiene dificultades para mantener la atención en tareas o actividades recreativas con frecuencia para escuchar cuando se le habla como la mayoría de los maridos ¿verdad? bueno bien con frecuencia nos siguen las instrucciones no terminan las tareas escolares como que cambia el foco de atención ¿no? aunque podría tener este criterio una de las críticas de estos criterios que podían tener otro origen no, no está ahí lo estoy leyendo con frecuencia tiene dificultad para organizar tareas o actividades y con frecuencia le gusta iniciar tareas que recordan que se requerquieran un esfuerzo mental mantenido y que recordan pierde cosas necesarias para tareas o actividades y en la hiperactividad impulsividad recordar en contras motoras y en verbales hiperactividad y a contras excesivas disfuncionales en apropiadas en relación a la demanda de la situación es que le das un balón y le pones a jugar en el campo de fútbol de la una bueno, claro es una palabra de correr fantástico no, no es que tiene que estar en clase y al minuto 3 está ya para arriba para abajo que no se mueve insistencia e impulsividad recordar lóbulo frontal con exacto el tema de la planificación entonces cierta conductas irreflexivas impetuosas o aceleradas que pueden tener consecuencias negativas entonces aquí por ejemplo se habla de juguetea con las manos o con los pies o se retorce en el asiento se levanta en situaciones en que se espera que pertenece asentado con frecuencia corretea o trepa en situaciones en las que no está apropiado incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en actividades recreativas con frecuencia está ocupado actuando como si lo impulsara un motor te dicen joder es que este ¿cómo le llamaban de niño? terremoto porque parece que tenía un motor con frecuencia habla excesivamente y responde inesperadamente antes de que se le haya concluido una pregunta es típico de esa impulsividad interrumpe el juego de los otros no espera su turno para un chaval que no espera su turno que interrumpe los juegos de los otros no es que sea impopular que tenga entonces entonces se fijan hasta el tema del movimiento excesivo en situaciones donde sería bueno que no se moviera la imposibilidad de interrumpir de contestar ojo de otra actividad de otros contestar antes de que habían preguntado y luego está la problema para mantener la atención se interrumpe lo que hace pierde cosas te habla si está en babia para los colegios son demasiado molestos son molestos es terrible pero es así claro hay como otros grandes yo creo el el bloques entonces claro a veces es más quizá el impulsivo operativo que crea más guerra el inatento y luego está el inatento de atención pobre antes de los 12 años y durante menos 6 meses ¿qué tal? hemos cambiado de ciudad de ecología de amigos y como está el chaval para quieto ¿vale? dice varios síntomas en dos o más contextos disminuir el error de diagnóstico y que los problemas sean en un contexto que haya sesgo de evaluador es decir se pide al pediatra y al orientador y a los padres que hagan una evaluación de manera que tengas ya distintas fuentes ¿no? entonces tiene que haber cierta concordancia igual las conductas no son exactas en un sitio o en el otro importante es que no para quieto ¿eh? dice tiene que haber acuerdo entre cosas al diagnosticar y importante tener en cuenta los síntomas en varios contextos coinciden en parte coincidentes y en parte diferentes ¿cómo está el chaval? pues en casa todo el día en casa no para de correr pero el tema es el mismo ¿no? luego es muy bueno observarles o sea bueno vamos tener un sitio amplio donde puedas jugar y ver y ves que al ratito está que no para quieto o no está quieto esto es otra cosa ¿no? ¿verdad? ¿bien? puede cambiar de punción de contextos y tareas influidas variables como la motivación programas de reforzo y demandas situacionales ¿eh? y dice pueden variar a lo largo del ciclo vital los síntomas de TDAH es decir ¿hay TDAH en adultos? sí probablemente es más se mantiene el tema de la atención pero esa imposibilidad de ese ¿no? eso no igual le queda más está siempre ocupado ¿eh? yo conozco uno de los empresarios importantes de Navarra eh estoy diagnosticado de TDAH joder este pero claro traja lo que le eches y luego tienes gente buena por detrás que son que te organizan claro pero es un comercial sensacional y no tiene para ti todas las maneras nuestras me llamo este en Alicante ¿cómo has ido conduciendo? bueno bueno pero más bien problemas de conducta ¿no? consumencias funcionales pueden darse en distintos contextos vitales con gran variabilidad entre el grupo entonces típicos son los problemas de conducta es que joder es que te rechazan es que va a caer a ese nivel escolar etcétera ¿eh? vale bueno fijaros mayor probabilidad de bajo rendimiento escolar menor C y trastornos de conducta en adulto menor rendimiento menores logros laborales conflictos interpersonales y consumo de sustancias a veces se habla de la automedicación o sea gente que está consumiendo estimulantes que ha podido iniciar el consumo de estimulantes como automedicación para la reactividad de hecho yo lo he visto como eximente en juicios como eximente si no me escribo consumir anfetaminas porque no para queta pero ahí lo que dices que por esa impulsividad bueno yo por lo que he visto los estudios más allá de 5 veces más de mejor modo normal de probabilidad de consumir trabajos y los demás en abortos niñas a los clases hay en un niño lo que pasa es que el asunto es quizá los trastornos de conducta eso es luego que es distinto a la delincuencia es decir trastornos de conducta puede ser o no obedecer a las normas o puede ser el estar solo y enfado con todo el mundo o en grupo enfado con todo el mundo que es distinto al bisocial y al adulto que lo que a los demás le importa en un pimiento lo que quiere es aprovecharse de los demás entonces sí que es importante el tratarlo porque bueno la evolución es hacia que se mantenga más o menos se toma la atención pero la conducta vaya variando el problema los aprendizajes que no desarrollas Pablo Motos siempre dice que estuvo diagnosticado bueno que cree que era hiperactivo del hormiguero y dice que le preguntaron bueno es que no paraba quieto de crío y lo que hacía era hacer muchas cosas ¿verdad? contó que cuando le ficharon en onda cero en Valencia una vez contó que entró se bajó al barrio abajo se gastó un dineral cuando los petacos aquellos no sé que demora si hubiera pero sin parar no no es que no podía no podía pero si veis el hormiguero yo creo que está un poco más calmado en el sentido pero no para en toda la hora no para pero ya es una persona madura es que ya hay herramientas para que le ha ido muy bien pero es que hay interactividad con buena evolución claro y en sentido y tu entorno también sí claro por eso también hay que favorecer un entorno que no crea aún más problemas y amplio donde me haces corre corre luego amigos eso es pero si tienes buena cuadrincha por eso tienes ya todo claro bueno fijaros eso en adultos menor rendimiento menor logros laborales esos TSM5 son más pacientes antes de los 12 años y se puede dar a la parte el trastorno pensado del desarrollo que veíamos el otro día recordar que el TSM5 coloca niveles de gravedad de leve, moderado y grave y presentaciones combinadas de miedo, falta de atención o hiperactividad en adolescentes adultos en lugar de 6 mínimo de 5 síntomas y otros síntomas tras el desarrollo baja tolerancia la frustración irritabilidad y la habilidad del estado del año yo creo que también el saber manejar las emociones es un aprendizaje más que os decía que se vea alterado prevalencia en oscilado del 3% de la APA al 5% en la edad escolar y puede haber diferencias según criterios en España 6,8 y en adultos el TSM5 dice 2,5 otra cosa es que en la gente que a muchos les queda un estilo de estar todo el día haciendo algo todo el día haciendo algo y más controlado pero no y luego dice diferencias culturales puede verse diferente interpretación de los síntomas por parte de diferentes evaluadores me refiero que igual no para aquí todo hay sitios donde está bien visto y TSM5 más en niños que en niñas y los niños con problemas de conducta fijaros esta diferencia que os decía trastornos internalizados y externalizados los niños suelen representar con más frecuencia trastornos externalizados donde predomina el problema de conducta hay debates oiga pero no puede ser igual la salud mental las derivaciones hace unos años eran 3 de cada 3 era sospecha de TDAH entonces el debate es ¿hay tantos? no está sobre diagnosticando por ejemplo problemas emocionales por ejemplo CI acústicos lo que viven los autores es que igual antes igual no estaba tan bien diagnosticado curso enseñanza primaria más evidente en atención en adolescente algunas personas comportamientos antisociales lo que se mantiene es la inatención y en adolescencia adultos disminuye la creatividad y puede mantener impulsividad en atención bueno como ya decíamos el trastorno negativista desafiante es dentro de los trastornos de conducta no tanto el pelearse sino el que no obedece todas las normas y desafío a la autoridad alteraciones del ánimo y trastorno específico de aprendizaje porque el problema de atención frena el que no pueda leer aprender a leer a escribir etc por eso el legalista desafiante es no responder a las normas plantarse etc dice diagnóstico diferencial con aburrimiento puramente poco estimulante niños habitualmente activos pues hay chavales que son movidos y yo creo que son pero no están teniendo esta intensidad de síntomas ni las consecuencias que decíamos síntomas transitorios en problemas emocionales cambios de ciclo cambios de grupo amigos y síntomas que no interfieren con el funcionamiento del sujeto con trastornos trastorno posicionista acordar trastornos de conducta es yo me niego a colaborar no sigo las normas el no entender instrucciones es decir que a veces igual hay problema de idioma problema de oído un episodio psicótico en el sentido de que tú estés previo por ejemplo al una fase prodrómica más inquieto más preocupado que se desarrolla el cuadro trastorno de ánimo estás bajo de ánimo pero también estás inquieto estás de irritabilidad también estás para poco más impulsivo en el sentido más irritable y trastornos de personalidad en el sentido de que por ejemplo un trastorno límite de personalidad la gente cambia mucho de actividad etcétera y luego el consumo de sustancias claro recordar las características tras diagnósticas que nos hablan bastante se refiere a factores que son o factores que son comunes a distintos trastornos ¿vale? sí entonces las funciones ejecutivas dice diferentes funciones ejecutivas y memoria episodica recordar funciones ejecutivas eh la verdad nos llevan al lóbulo frontal nos llevan sobre todo a evaluar planificar qué hacer y llevar adelante lo que quiero hacer o sea evaluar decidir qué voy a hacer identificar cómo lo voy a hacer y llevarlo adelante en diferentes trastornos dice son posibles estas las diagnósticas ¿qué significa esto? pues que problemas en memoria episodica y funciones ejecutivas lo hay en trastornos específicos de la poli-infragia y también en la psicosis entonces dentro de esto recordar va idea y se encuentran tres tipos de funciones ejecutivas estas diagnósticas que pueden ser útiles para el tratamiento ¿vale? la autorregulación emocional pueden ser específicos de un trastorno pero servir también para la descripción trasdiagnóstica es decir hemos dicho que no han aprendido el manejo de emociones que pueden impulsividad que pueden irritabilidad que puede aparecer en el TDAH y otros trastornos ¿vale? ahí tienen varias específicas de cada diagnóstico el híbrido en control inhibitorio en TDAH y en el TOC también pero tiene distinto origen en cada uno la impulsividad recordar que trastornos internalizados y externalizados que habíamos el otro día por ejemplo trastornos de conducta consumo de drogas externalizado trastorno de ansiedad la depresión es más interno es más te sientes mal y es más ¿qué estás pensando? externalizado me peleo con el mundo ¿no? y dice hay vulnerabilidad para todos los trastornos externalizados es decir que la impulsividad puede aparecer en el TDAH y en otros trastornos externalizados ¿no? o sea por ejemplo el juego patológico o el consumir ¿no? entonces tiene una manera impulsiva arranco ¿vale? el proceso de tomar decisiones diferente en personas con distintos trastornos ¿eh? puede haber una base biológica seguro es decir luego también van a ser factores epigenéticos o factores ambientales ¿no? es decir el si yo me muevo en un ambiente de madre con prostitución ni lios eso puede ser nada ¿no? entonces dice aspectos biológicos genética epigenética estructuras terrestres y diámicas funcionales que las va a desarrollar y valores cognitivos papel de funciones ejecutivas y conexión social en procesamiento de la información ¿no? entonces recordar hay antecedentes y otros concurrentes y la habilidad trauma perinatal sí que hay cierta bueno pues igual es un estilo aprendido ya lo que pasa es un estilo disfuncional aprendido es decir que le está causando problemas ¿eh? postratos biológicos de sistemas cognitivos puntuales como actividad catecolaminérgica del cerebro no necesariamente causales ¿qué quiere decir esto? yo por ejemplo hoy ahora mismo estoy notando que eh eh puedo estar un poco más eh apagado o más contento o más nervioso o más triste que hace unos días durante a la par que eso hay una correlación con los neotermisores que tengo en mi cerebro en el caso de la hiperactividad ahora lo veremos todo lo que tiene que ver lóbulo frontal etcétera eso es la causa o es decir va a la par ahora pegarme un porto de frote y eso hace que el cuerpo se active y que ahora haya más neurotransmisor es la causa que haya un neurotransmisor pues ha sido cortado lo que está bien de decir es que vamos a ver todo el tema de neurotransmisores y hay que ver si es la causa o es algo que acompaña factores genéticos es poligenético alteraciones en varios genes y confirman datos componentes genéticos en origen y desarrollo y usted por cuenta la varianza de factores de heredabilidad que epigenéticos son recuerda la epigenética es una palabra muy frecuente factores ambientales que pueden activar o silenciar información del código genético pueden activar o silenciar en TDAH prueba afectación en genes de RD4 P300 y otro o sea como que también puede haber son las cosas que digamos emocionalmente ha sido creado de un ambiente de gritos eso puede favorecer la aprendizaje de vivir más nervioso pero aquí se está refiriendo a factores alrededor de la época del embarazo del parto etcétera que pueden favorecer que hay una mala evolución de esos genes epigenéticos sí sí a ver dónde está embarazo parto primeras etapas del bebé y otros factores entonces dice complicaciones en gestación y parto por ejemplo sería epigenético genéticamente no hay una alteración en tus genes puede tener un efecto en el código genético eso sí bueno imagino que tiene que haber una predisposición ¿no? predisposición pero lo puedes potenciar o lo puedes silenciar eso se refiere muy bien consumo de tóxicos y metinacepinas en el gestante durante el o sea me refiero durante la gestación prematuridad factor elemental con mayor evidencia y traumatismos caroencefálicos luego también recordar es en los genes cuando el niño ha nacido posteriormente ¿no? por eso dice que pueden influir en la evolución la alimentación el azúcar ácido graso es hierro y luego pautas educativas y estresores ¿cómo lo ves esto? está ahí ¿no? creo que merece la pena ahora ¿es un hijo prematuro o va a ser hiperactivo? no bueno es un factor de riesgo ¿no? sí pero yo creo que cuando es hiperactivo claramente se ve o sea ahora estaría aquí no para aquí todo además son los chavales que son atentos intensivos claro sí y que son un nivel bajo hay que hacer hay que trabajar para que a nivel emocional esté bien estimulación faltar un ambiente más si yo veo eso el tema de lo que os decía ¿no? igual lo tienes ¿qué tal? bien, bien, bien ¿qué tal en el cole? pues este muy bien ¿qué es el balón? hay verdad sí, sí vengamos a jugar tumba baronazo ahí ¿entendéis? bueno pues parece que el chaval es un poco movido ¿no? y así no, así en todos los lados o sea que ¿no? pero frente a lo ves cara triste una cucho se mueve poco le vas a jugar y no juega ¿verdad? es que yo en frente o sea en contra de cuando dicen es muy pequeño ¿cómo lo voy a llevar a diagnosticar? ¿cómo lo voy a llevar a tratamiento? y eso es totalmente contradictorio porque encima si son te pegan cuatro o cinco años y ya no explicas en tratar todo el mundo les rica que no desarrollan síntomas emocionales que se creen los peores que tienen la culpa de todos no sé qué y al final yo creo que adquieren muchas más puedes evitar y no desarrollan aprendizajes y además que puedes evitar todo ese no sé por lo que pasa la administración el mundo les rica de sentirse y no desarrollan aprendizaje todo lo que es un problema pero yo pienso que hoy en día las sociedades sobre todo las sociedades educativas pues está muy sencillo y chaval hombre claro sí sí nadie grita a nadie no lo que pasa es que hace ellos pero pero los compañeros los compañeros se adaptan pero los profesores que no sí lo que pasa es lo que dices que hay profesores y luego que es que luego hace años sí que había con siete años yo creo que en todos los ámbitos sufren en todos los ámbitos y a alguien les y luego el tratamiento pues hay niños que sí y luego no dura todo el día ojalá que es solo con medicación claro yo creo que ahí es importante ajustar la época del año la medicación a las horas donde pueda aprendir a nivel más escolar y luego recordar un poco el el asunto es quizás luego elegir valorar por ejemplo pérdida de peso entonces igual a veces el ver hacer un probas al principio hacer un seguimiento altura peso por la pérdida de apetito pero en principio si un chaval con hiperactividad realmente con la medicación esto ha sido mano de santo realmente va bien sí con el diagnóstico está bien porque luego hay que hacer todas esas aprendizajes luego que sucede porque también que los padres son las son reacciones es que darle al crío y al revés pero porque hay mucha mala información claro y hay miedo pero si tu hijo es diabético que le medicaste sí pero hay cierto temor a medicar y luego joder si yo salí adelante pues si también ya bueno y tú que tal bueno pues ya mira al final medio trabajando el campo medio tal claro y luego es un ahora vamos a empezar con esto a ver qué tal le va o sea como tampoco hay un marcador biológico que diga hemos llegado a esto y entonces me gusta esto es un con un crío es un poco hay que creer en el psiquiatra claro y luego la gente va cambiando la gente hombre aquí no a ver eso es yo lo que veo pero eso el tema es el esos casos que son intermedios ¿no? algunos que hay no son muy movidos y luego todos los temas emocionales eso lo que hay debajo claro que muchas veces o sea es el gritos ¿verdad? es que el terapia con una familia estructural y un ambiente normal pues ya está se ve se ve que no para quitar pero el que tiene otras cosas el problema es cuando es también bueno uno de los problemas son los problemas de atención entonces es una atención pobre pues tú le ves estás diciendo encuentra cinco diferencias y luego lo que decíamos es como distintos en lugar de estar cambiando el foco de atención el segundo tipo de problema de atención es el estar no, está quieto y mira el libro pero no no se entera no es que esté cambiando de foco y luego también hay otro tema que es el lo que decían es el fe injustico es que este es justico no es el preactivo no sé estoy dando concerta y estudia más ella yo también pero bueno ahora volvemos un poco al tema es clave ¿no? que conviene conocer esa impulsividad esa preactividad y además verlo en varios contextos es más fácil o más claro que algo vamos a explicar y luego esa impulsividad a veces ¿qué tal? la verdad es que no para interrumpe la clase sale, coge el que se va cogiendo es todo ahora le toco todo esto que tengo que ir delante todos los botónicos pim, 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 pim espera que eso no se puede topar ah, vale un poco bueno factores neuroanatómicos dice alteraciones cerebrales estructurales y funcionales áreas cerebrales implicadas frontos triatales temporoparietales y cerebelos que ahí está la parte del lóbulo frontal y luego temporal y el cerebelo entonces dice estudios de volumen recordar apoyar alteraciones frontos triatales muestran reducción de volumen y mejoras con la medicación y análisis de estudios de menor imagen reducción de estructuras subcorticales de la amígdala y el icocampus estamos usando aquí a nivel estructural menor actividad en áreas frontales recuerda que tiene que ver con la atención tiene que ver con la planificación y gestiones de conducta y menor sincronía entre redes normales de TDAH una cosa es que haya área afectada otra cosa es que haya menor actividad y menor sintonía y luego fijaros hay patrones en dos redes específicas de TDAH una red orientada a tareas y otra red por defecto en tareas se activan tareas exigentes y en estados de enseñanza y de evaluación si hay una tarea exigente se activa la primera el estar muy pendiente y el problema es que en el TDAH se activan de manera simultánea o sea nosotros recibimos un montón de información en ese momento estamos haciendo un montón de información tenemos un montón de sensores lo que pasa es que ante por ejemplo lo que estoy diciendo está funcionando el 1 y en el resto está funcionando el 2 pero bueno no quizá si de salir de clase quiero decir vamos a casa vamos a un sillón nos quedamos un poco adormilados se activa el 2 además cuando se activan nosotros a eso se refiere bueno entonces la red orientada a la tarea se centra mucho en la tarea haciendo menos caso de la anterior todo el exterior y la 2 está como está más relajada meta análisis de hard dice encuentra alteraciones funcionales en tdh y relación entre ellas síntomas de tdh y estructuras cerebrales anormalidades en inhibición motora en atención en anticipación de recompensas está relacionada con anomalías en el cuerpo estriado ventral prícta y anormalidades en manejo cognitivo del tiempo encuentra hipoactividad en algunas áreas es decir que está hablando de síntomas de hiperactividad funciones y lugares la hipótesis catecolaminárgica que es una de las más que se habla se hace un efecto en dopamina y no en adrenalina en cortes para el frontal cuerpo galloso y ganglios basales a nivel cortical y subcórtical que afectan las funciones ejecutivas en atención inhibición de estudios irrelevantes y planificar respuesta emocional dice tirar dopamina y hacer déficit en dos regiones donde la dopamina tiene papel crucial cíngulo anterior y cuadrado de los ángeles basales en la actualidad de estudios con adrenalina se espera aporten información pero sigo un poco en esa línea de un mal funcionamiento de los neurotransmisores durante utilizar este durante un poco para ello y luego factores electrofisiológicos incremento de ondas z que produce aumento de extracción disminución de alfa y beta y atención favorecen el estado de reposo justo hay de las que ofrecen presión consciente y desequilibrio operado a favor de etcétera teorías cognitivas se presentan en funciones ejecutivas sin conducción social ves que todo lo que tiene que ver con las funciones ejecutivas es mantener la atención planificar decidir evaluar hacer un plan decidir llevarlo adelante es todo lo contrario de la inclusividad y al cambiar el foco de atención fijaros que la de modelo de pérdic único es decir déficit de inhibición de respuesta conductual es central en el TDAH y afecta a otras cuatro funciones ejecutivas incluidas impulsividad e hiperactividad entonces o sea que hay un único Barclay es una otra clave en el tema de la hiperactividad y Rapport dice programa nuclear afectación de memoria de trabajo luego de modelos de edificio múltiple integran variables conectivas y emocionales entre ellos el modelo de Brown que propone un modelo de seis funciones ejecutivas actuando en conjunto un buen desempeño requiere de un funcionamiento de las seis funciones del juego independiente como coordinada fijaros que dirige mucho todo el rato al lóbulo frontal funciones ejecutivas es uno o es múltiple pero todo lo que tiene que ver con la impulsividad con la planificación en el sentido cuando ahí hemos visto personas mayores que tienen una lesión frontal se puede ose a veces perder más atención y de impulsividad a veces cuando hay golpes frontales y hay un síndrome conmocional entonces se habla del síndrome post-conmocional donde hay problemas de atención y problemas de impulsividad y se facilita la conversión de comorbilidades y este modelo de edificio múltiple y entre ellos modelo comorbilidad y disflexia tenemos datos de dificultades sin velocidad de procesamiento mayor trabajo verbal y flexibilidad relativos a cognición social teoría de la mente recordar que es hasta qué punto yo puedo entender el estado emocional de los otros ahora mismo estáis contentos es atento es aburrido eso se lo puedo predecir hasta qué punto entiendo qué está el otro viendo es estudiar la relación entre el en funcionamiento social y en funciones ejecutivas y si estos problemas en conmocional social son primarias o consecuencias de repetirse en las funciones ejecutivas o sea si estos problemas a la hora de decíamos que este entrará en clase y coge este le toca que coge ese estuche y te quita y te interrumpe no se da cuenta de que igual está creando un problema esos problemas en funcionamiento social si puede ser más o sea en cognición social o teoría de la mente entender la situación puede ser un problema de las funciones ejecutivas vale vamos a a repartir a ver cómo hacemos porque son veis o sea página 9 y página 10 vale puedes recordar que en el libro va a salir la el de este los ejes del DSM igual ir pasando que la gente una y la otra o sea o sea como son dos otra cosa de una y coja una hoja de cara eso es sí muy bien recordar los ejes tendremos que ver probablemente en la práctica y aunque el DSM 5 solo tiene un eje igual nos piden bueno pero por ser caso plantearlo según los ejes del DSM 4R que es lo que aparece aquí vale entonces veis la página 8 y 9 y hay un caso y si da tiempo vemos el de la página 19 vale voy a hablar un poco entonces dice de atención con hiperactividad recuerda que puede predominar el problema de la atención o el problema de la hiperactividad impulsividad ¿os llega? sí creo que sí ¿no? dice es una hoja una y una dice Kevin es un alegre alumno de tercer curso de nueve años de edad vale eso sí faltaría a vosotros ¿verdad? eso sí que llega a una clínica ambulatoria después de que el profesor de la escuela privada a la que asiste llamara en varias ocasiones la atención a su madre por el mal comportamiento de su contrase página 8 y yo parecen trastornos de conducta su profesor lo describe como un jovencito agradable y simpático o sea no está con el ánimo abajo que obedecía siempre que se le indicaba pero que perturbaba constantemente la clase con sus travesuras bueno puede ser un niño inmaduro o que el nivel de clase no le va y por eso hace travesuras vamos a seguir viendo siendo capaz de tolerarla durante mucho tiempo el profesor comentaba que el niño actuaba de manera melodramática o sea que muy llamativo lo que hacía y que hacía ruidos vocálicos que respondía sin tino sin haber levantado la mano y que siempre trataba de ser el primero cuando el profesor hacía una pregunta aunque normalmente no sabía la respuesta cuando se dejaba contestar o sea quien sabe yo 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 de manera impulsiva yo yo y que quieres decir no sé pero el profesor debía recordarle constantemente que se sentara en sus sitios ahora es el tema impulsividad y ahora hiperactividad en el recreo Kevin en el recreo de uno si estuviera mal en clase en el recreo un torbellino de energía aunque solía suscriptar cargajadas en sus compañeros de clase por sus travesuras y comportamiento atrevido al parecer tampoco los compañeros que lo soportaban a causa de su tendencia a perturbar los juegos y a inventar sus propias reglas o sea apuntarse a turnos a reglas impulsividad y aprender las reglas no puede en el recreo se le solía escoger en último lugar para los juegos en juegos como el béisbol no se podía confiar en él para nada cuando estaba lejos del bateador porque se distraía a menudo con las estrellas del cielo o con las piedras que le destorbaban atención y luego decíamos problemas de integración social y luego decíamos el tema de teoría de la mente nos está dando cuenta probablemente dónde está siendo el problema de las dificultades en las relaciones aunque Kevin parecía muy brillante a veces llevaba a cabo sus deberes de clase en consecuencia se le entregaban ejercicios para hacer en casa pero casi nunca los devolvía contra la madre de Kevin fue informada de esto en una reunión con el profesor que era muy sorprendida porque ya pasaba mucho tiempo llevando a Kevin para que acabara sus deberes o sea fijaros se mantuviera en la tarea y lo terminara atención forma atención quiero decir de hecho los deberes diarios se habían convertido en un trabajo horroroso interminable durante el cual se debía recordar constantemente al niño que dejara de correr hacia la sala de estar para ver que daba por televisión o que dejara de interrumpir las conversaciones de las personas que lo rodeaban no para quieto cambia de actividad de impulsividad interrumpía investigaba cualquier ruido o movimiento en la cocina dejaros que distraibilidad la madre se ha dado cuenta de que siempre olvidaba llevarse sus cosas al colegio y que solía dejarse papeles arrugados en su mochila esos olvidos por ver atención y que bueno es que dejar papeles arrugados en la mochila es tanta cosa hombre el primer día actualmente eso tiene consecuencias durante una entrevista en la clínica la madre de Kevin le describe como el niño más dulce que se pueda imaginar con una sonrisa cautivadora y un estilo despreocupado que muchas personas consideran atractivo por otra parte ella admite que es todo un chico de un verdadero carácter el maestro dijo a su madre que el chico es inmaduro y que debería quedarse otro año en parvulos antes de hacer primaria por hecho que se llamaba disfunción general mínima al principio que se entendía que podía ser un problema de inmadurez al principio parecía que le gustaba la escuela pero en segundo comenzó a crejarse de los profesores diciendo que eran despreciables e injustos y que siempre se metían con él tenía de la mente no entender qué está pasando en la situación y por otro lado solo veo que me llevo en palos de todos los lados pero te das cuenta que no para es que todo no, bueno vale en casa estaba trajinando sin parar dejando normalmente un rastro de juguetes a su paso mientras iba corriendo por toda la casa buscando algo que hacer cambiaba mucho el foco desde el juego o sea un juego empieza con él cambia enseguida a otro enseguida se habitúa a un estímulo y cambia a otro o sea por esa búsqueda de estimulación que decíamos y esa habituación enseguida a los estímulos propio del interactivo pero tener un cuarto lleno de juguetes y juegos siempre se quejaba de que todo es aburrido en esa misma línea su madre podía localizarlo en la casa por los ruidos que acompañaban su juego nunca quería jugar a los juegos tranquilos que su hermana adoraba como los puzles o los juegos de mesa iba a toda velocidad hasta medianoche cuando de repente se le acababa la cuerda en palabra de su madre con un motor cuando se le acaba el combustible típico de una operatividad parece que tiene un motorcito detrás pero escriben así no para quieto hasta que se agota no lo mismo un niño pequeño movido que es una gozada aunque de movido que ya tenía ya nueve años se tiene que sentar y no puede y luego es una forma de jugar no para quieto y más cambiar de un juego a otro a otro a otro interrumpe cambiar un estímulo nuevo buscando siempre estimulación nueva al final de semana Kevin tenía que cumplir una lista de tareas mínimas como sacar la basura limpiar su habitación cada vez siempre se distraía dejaba las tareas a medio de hacer os acordáis inicia y cambia el foco de atención o sin hacer nunca estaba mal dispuesto ni se negaba cuando se le pedía que hiciera esas tareas que lo podría ser un trastorno de conducta negativista desafiante pero podía expistarse con el menor protesto otras veces podía quedarse absorto con un videojuego o una película y su madre tenía que tocarle la cara y mirar los ojos para que se le pedía algo está concentrado y no presta atención a otro ¿qué hace para ser en contra de eso? es que en el videojuego se concentra ya es que el videojuego capta tu atención si no tienes que hacer un esfuerzo es que está torto y te va llevando entonces ahí se concentra claro es el videojuego al que trabaja tiene un refuerzo inmediato claro eso es eso es a diferencia de la descripción es vivida de su conducta hiperactiva cuando se observa Kevin en la sala espera en su primera visita se le ve jugando tranquilamente en el suelo con unos pequeños robots y muñecos afirmables que ha tenido consigo se va tranquilamente con el examinador y sin quejarse y se ilumina en los ojos cuando se le dice que podría jugar con el ordenador cuando tras el examen se observa que Nioh está asado parece bien educado y se manifiesta en buen estado físico asado por varios alinezos y maduradoras y algunas sedias ya cicatrizadas en el cuero cabelludo del antebrazo en el antecedentes médicos de interés se le ponen la fractura de muñeca a los tres años debido a una caída de una pared alta y dejo de que hacía un tío tres años de una pared alta arriba pues que no para aquí esto se ha subido un tío tres años en su nacimiento y desarrollo temprano su nivel de actividad temprano era elevado y al comenzar a andar no mantenía la atención de los juguetes durante mucho tiempo pese a haber sido un bebé simpático cariñoso que le gustaba que le abrazaran pronto su madre se percató de que al tenerlo en brazos estaba de girarse para ver lo que estaba ocurriendo si había cualquier movimiento o actividad asesorador siempre se despertaba temprano y cuando tenía los niños se levantaba por la mañana de la cama para explorar la casa el padre regañaba a la madre diciendo que Kevin era solo un niño que también había sido así de pequeño la madre se echó a llorar cuando se le sugirió quizá gastaba muchas energías para educar a Kevin escribió al padre del niño quien acudió a la primera visita como un director de ventas moderadamente próspero y una firma de existencia médica solía ausentarse por viajes de negocios y cuando trabajaba en la ciudad no llegaba a casa hasta las siete de la tarde y decía que era un hombre tranquilo y algo desorganizado que sin embargo tiene cierto éxito por su impulso y energía ¿veis? son un modelo dimensional en impulsividad algo más elevado y también el problema de situación llegó a afirmar que podría haber tenido más éxito incluso si hubiese tolerado el trabajo de oficina o sea estar quito en un sitio está desesperado por conservar su tablero de cheques y tendría a posponer cualquier cosa que requería papel y a fijar la atención algo largo largo rato había acabado en la escuela superior y con frecuencia se le considera un alumno cuyo nivel de rendimiento está por debajo de lo que se podía esperar de él se le quejase del desorden de la casa diciendo que si ella fuera más firme con Kevin todo andaría mejor y fijaros su padre le acababa agretándose en impulsividad o en irritabilidad ¿no? entonces fijaros hemos visto impulsividad no para quieto para actividad problemas de atención o sea sería tipo combinado no hay un problema emocional no hay trastornos de conducta hombre hay alguna que esté diciendo que no algo pero no está algo tan descarado ¿no? y luego lo que se habla de esa EEAG que es el nivel general de funcionamiento pues hay limitaciones también limitaciones en la escuela por eso pone 50 o sea he visto problemas de atención problemas de impulsividad ¿no? y problemas de interventilidad ¿vale? muy bien ¿con qué base se puede transformar? diagnosticar diagnosticar hombre hay que esperar seis añicos y ahí está kas gracias gracias jení 6 60 Gracias por ver el video